Empezó el partido, bueno pues si buscan zapatos pues ya saben ya les dije y pues nada más que decir pues buscan tenis o zapatos de danza, el hotel o así, esas cosas, pues sí compren esas cosas. Bueno pues suscríbanse a youtube que le den like y denle la campanita pues quiero llegar a los millones de suscriptores o bueno pues a ver como les gusta este partido y el domingo ojalá esté chido, toda la gente de San Nicodos de los Ranchos y de San Pedro vayan a ver el partido de Aztlán versus Capri. Y va a estar chido y a ver vamos a ver quién va a ganar Capri o Aztlán y nada más que decir a ver este video. ¡Buena! ¡Ahí cubren! ¡Cubren! 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 Bueno pues también quiero decirles una cosa pues también en San Nicodos de los Ranchos los esperamos. En San Nicolás de los Ranchos Bueno, pues no sé qué decir Eso ya no lo puedo decir Lo tienen que decir La gente de San Nicolás Este municipio de San Nicolás de los Ranchos Pues Aquí van a ser semifinales El domingo va a estar chido Y los vamos a esperar El domingo Porque el domingo va a ser bueno el partido Capri contra Silán Y nada más que decir A disfrutar este partido Adiós Bueno, pues ¿Qué decir? Pues y nada para René ¿Qué fue? Cambio Por Emiliano Por Emi Cambio por ¿Quién sabe quién? Yo no sé quién Dos tiros Vamos Y no vamos a meter la coca Ya tiene el balón ¡Vamos, vamos, a marcha! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos, a marcha! ¡Aquí venimos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡Acumula Esparta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!